Agradecerles, agradecerles a Wendy, a Evelyn, a Grecia, a Salma, por estar en pie conmigo. Hoy les puedo decir gracias Evelyn, gracias Salma, gracias Wendy, por siempre estar conmigo, por no dejarme, por apoyarme, por darme su amistad, por ser incondicional. De verdad, de las personas que uno menos espera, son las que más te ayudan, son las personas agradecidas. Wendy, ¿qué te puedo decir Wendy? Mil gracias, mil gracias, no sé cómo pagarte tanto amor, tanto amor incondicional, sé que hemos tenido altas y bajas como todo, pero gracias, gracias por ser esa gran amiga conmigo, por seguirme apoyando y esperemos que este 2023 sigamos las mismas en Chic TV Las 4.